Yo soy tu terrorista mami, no va a descansar hasta que yo me gane un brazo Hasta que no hay un brazo a mi, mi casa flow Miami Mi casa flow eh, me monto al escenario y recuerdo que salio del barrio Que salio del barrio, que salio del barrio Mi estilo es diferente niga, acostumbrado a desangrar la liga A desangrar la liga, a desangrar la liga El bar que me ponga de oro me estira letra fina Una letra fina niga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.